¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, como veis en el titulito, evidentemente, y en mi carita, vamos a hacer un look para Navidad. Así que bueno, si queréis saber el paso a paso de cómo he hecho este look de aquí, ¿qué le ha dejado el vídeo? Bueno, vamos a comenzar con el vídeo. Una disculpa por el perro que vais a estar escuchando absolutamente todo el vídeo porque lleva toda la mañana sin parar de ladrar. Voy a intentar quitarlo un poco en edición, pero es que de verdad, los que llevéis casco o estoy escuchando el vídeo con casco, vais a escuchar perro porque no veas qué pejiguera lleva toda la mañana que no para de ladrar. Estas Navidades van a ser unas Navidades un poco extrañas y bueno, he querido traer este maquillaje y traeré alguno más, pero bueno, pues aunque no haya ningún evento, que no tengamos ninguna fiesta ni nada muy grande, pues nos podemos maquillar para estar en casa con la familia también, no pasa nada. Yo estoy dividida, no sé qué hacer, no sé si ser team pijama o team arreglarme porque bueno, pues sí que es cierto que al estar en casa pues estás más cómoda en pijama, con la familia, calentita, pero también es verdad que llevamos un año tan feo que pues no sé, es como una ocasión especial que hay que celebrar y que también pues hay que vestirse un poco acorde para sentir que es un día diferente porque como llevamos tantos días iguales, pues no sé, como para engañar la mente y hacer como que hemos vuelto un poquito a la normalidad. No sé si me explico, si me entendéis, pero bueno, dejadme en comentarios de qué equipo sois vosotros, qué vais a hacer estas Navidades y este fin de año. Yo todavía estoy en duda, ya os digo, no estoy segura de lo que voy a hacer, pero bueno, pues ya lo decidiré. Vamos a empezar con el maquillaje. Hoy tengo los pelos, de verdad, horrible. Hoy tengo el día malo de pelo. Bueno, iba a poner washi tape, pero como voy a hacer antes los ojos que el rostro, pues después lo limpio un poco con una toallita y listo. Así es más rápido y más fácil. Bueno, voy a poner primero el Hot Shot de W7 para hidratando los labios y que se ponga un poquito más gordito, como siempre. Me gusta mucho hacer este paso. Aunque no se note mucho, algo sí que hace. Y así, pues mientras vamos haciendo los ojos, se van hidratando y haciendo más gorditos los labios. Si veis que no hablo mucho, es que fui allá al dentista y es que me apretó tanto los braques, el invento este del demonio, que me duele hasta hablar. Porfa, que levante la mano en comentarios quien haya usado braques y quien me entienda, porque... Bueno, las paletitas que voy a estar usando para este look es esta de Sleek, la Garden of Eden, que conozco a una persona que le va a alegrar que use las paletas de Sleek, porque lleva un montón de tiempo diciéndome que use las paletas de Sleek. Y esta de Kat Von D, la del décimo aniversario, pues porque voy a hacer un look en tonos verdes y dorados, me he inspirado un poco así en la colección de Kiko de Holiday Gems. Que, por cierto, si queréis ganar un eyeliner como este y más cositas tan interesantes como, por ejemplo, una Naked Honey o un kit de la marca Kat Von D o KBD Vegan Beauty de los super ventas, tenéis un sorteo en el canal que os lo voy a estar dejando por aquí y corriendo a participar porque es que es extra fácil. Esta es en tonos verdes y como marroncitos, el tono que me interesa es este verde mate, porque con la paleta de Kat Von D voy a estar usando este verde esmeralda tan precioso y este dorado. Voy a empezar poniendo el corrector a manera de primer. Lo voy a extender con el dedo porque así se queda con más cobertura y unifica mucho mejor el párpado. Si lo pongo con la esponjita, pues absorbe más producto y queda menos cubierto. Y bueno, hablando de sorteo, que ya estáis tardando en participar en mi sorteo porque ya os digo que es extra fácil, y también os comento que en Instagram, en el perfil de Le Petico, que os lo voy a dejar también en la cajita de información, ya os he hablado varias veces sobre ella, que tiene cositas artesanales muy guays de jabones, maderas pirograbadas, collares... Pues en su Instagram también está de sorteo con un montón de artistas más, así que pues también ir corriendo a echarle un vistacito porque acaba muy pronto y bueno, pues tienen cositas muy guays. Vale, una vez que ya tenemos la prebase, vamos a ir haciendo lo básico, vamos a ir poniendo el tono vainilla en el arco de las cejas y luego voy a utilizar este tonito y el de arriba como transición para ir construyendo la forma del ojo. Y después ya nos volveremos locos con la fantasía y el color. Me da una pena que no se vea entera mi fantasía de diadema porque es adorable. Estoy poniendo el tonito marrón medio para hacer la transición y que luego nos resulte un poquito más fácil difuminar el tono verde. Que voy a coger con esta brochita de boli, súper finita, el verde oscuro, para ir depositándolo exterior y exterior, no, interior y exterior, ¿vale? Porque quiero hacer un yellow eye en tonos verdes y pues dejar el centro dorado. Tengo un poco de miedo, no sé cómo va a salir esto, pero hemos venido a jugar. Es un verde muy, muy, muy parecido, muy parecido no, igual al verde del packaging de Kiko. Os recuerdo que como yo tengo el párpado caído, a la hora de marcar con el tono verde la cuenca, no lo marco justo en mi cuenta porque cuando hago así desaparece, sino que lo marco en la zona que se va a ver con el ojo así para que yo vea pues como quedaría si yo miro de frente. Porque si no a la hora de cerrar el ojo pues se va a perder. Y difuminamos el verde. Bueno, ahora que estamos aquí en confianza, comentadme que le habéis pedido a los reyes magos, que habéis puesto en vuestra cartita de los reyes magos, que pues quiero saber qué cositas os gustan y qué cositas habéis pedido. Yo pedí un coche nuevo, pero los reyes magos me han dicho que tirirí por aquí. Con otra brochita de boli voy a coger ahora el tono verde de la paleta de Kat Von D y lo voy a poner pues un poquito más hacia el centro, pero sin llegar al centro porque en el centro vamos a poner el dorado. Y ahora en el centro voy a poner una mejitina de glitter blue. Y con el mismo dedo voy a usar la sombra dorada de la paleta de Kat Von D, que es dorado amarillo. Me encanta esta combinación de color verde y el dorado, me parece súper navideña. Voy a difuminar los bordecitos. Y ahí tenemos el degradado. Vamos a continuar con el rostro antes de terminar los ojos. Vamos a limpiar los restos de sombra que puedan quedarnos, del glitter que haya caído. Aunque no ha caído mucho la verdad. Porque al poner glitter blue pues se agarra todo a la piel. Voy a estar usando la Prime & Poreless de Too Faced, pues para dejar la piel más lisita, porque como es un maquillaje para Navidad, aquí tenemos que dar el extra, señores. Navidad es una vez al año que no hace daño. Lo pongo en la parte que tengo porito, la zona de alrededor de la nariz, un poquito en la frente y en la barbilla. Ahora vamos a darle glow a la piel con el Bone to Glow de Nix. Todos los productitos, de todas formas, si no me entendéis, estarán apareciendo en pantalla. Y estarán en la cajita de descripción, como siempre, yo siempre, siempre, siempre que hablo de productos, los dejo en la caja de descripción por si os interesa alguno y queréis ir a verlo. En la caja de descripción también suelo dejar enlaces y códigos de descuento, aunque no lo digo nunca, se me olvida, pero bueno, ahí los tenéis. ¡Soy terrible, eh! Y ahora vamos con la base de maquillaje, que como últimamente estoy haciendo casi siempre, voy a mezclar y en este caso voy a usar estas dos. La Second Skin de Vivo y la Matte & Poreless de Maybelline. Esta me queda muy oscura y está muy clara, entonces pues las mezclo. Y además como las dos tienen una consistencia más o menos parecida, que son muy liquiditas, pues se mezclan bien. Seguimos con los correctores, voy a usar un combo, este de Primark y el Liquid Camouflage de Catrice. Ahora marcamos el contorno en crema, vamos a poner una base para que nos dure más tiempo. Y ahora con unos polvitos suertecitos, pues sellamos todo con esta brochita de Kiko de Wonder Woman, que la estoy amando locamente. Vamos a hacer un poquito de contorno con los Chocolates Soleil, que por cierto, esta mini talla fue un regalo de Reyes, y en el vídeo que os comentaba del miércoles pasado, os hablo de los kits de mini talla. Hay en Sephora, por ejemplo, hay muchos que son súper maravillosos. Tanto para regalar como para autorregalo, porque así podéis probar muchas cositas de una misma marca. Sobre todo, pues este tipo de marcas que son menos económicas. Voy a poner un poquito de bronceador, un poquito porque este es potente. Vamos ahora con el iluminador. Voy a usar el extra famoso Soft and Gentle de MAC, que pues hacía tiempo que no lo usaba y tenía ganas. Y como colorete he escogido el Outlaw de NARS, porque es un tono rojito, que es como si te hubiese dado free y se te hubiese puesto la carita rojita. Y me gusta mucho, además el rojo con el verde combina súper bien. Y es que luego también vamos a poner unos labios rojitos. Con una brocha sueltecita, porque esto pigmenta que da miedo, cogemos un poquito. Un poquito en la puntita de la nariz. Y con una brochita lo difuminamos todo junto. En persona estoy un poco peponilla, pero bueno, creo que se ve bien en la cámara, ya me diréis. Antes de acabar con los ojos vamos a hacer las cejas. Voy a usar la pomadita de Wet n Wild con su misma brochita. Una cosa que me gusta mucho de esta pomada es que te fija bastante bien las cejas, porque como es así en textura acerosita, te ahorras un paso. Cejitas listas, acabamos con los ojos y ya tendríamos que poner solamente el labial y habríamos terminado. Lo primero que voy a hacer es coger este lápiz negro y pintar la waterline superior. Y para el inferior vamos a estar utilizando, como no, este lápiz de Kiko, el Intense Color Long Lasting Eyeliner en el tono 08, que es un verde preciosísimo como el que llevamos en la parte de la arritita. ¿Veis la diferencia? Queda súper bonito, súper intenso. Y también vamos a pintar un poquito por fuera. Y ahora con una brochita súper pequeñita voy a coger primero el tono verde mate de la paleta de Sleek y lo voy a poner por debajo y voy a conectar con esta parte de arriba. Y difuminamos un poquito con el marroncito. Ahora con un eyeliner negro hacemos una línea finita, sin rabillo ni nada, es simplemente para darle más intensidad. Y ahora con el eyeliner doradito de Kiko le vamos a dar un toque un poquito más festivo. Vamos a ponerlo por encima del dorado. Vamos a poner del mismo iluminador en el lagrimal y el arquito de la ceja. Y ahora volvemos con el eyeliner doradito y ponemos un poquito en el lagrimal. Rizamos pestañita. What the fake de Essence. Me retiro el hot shot y pintamos los labios. Hoy voy a usar una barra, tengo la boca bastante sequita, así que no quiero tampoco usar un labial líquido. Voy a utilizar el Ration Red de MAC, que pues ya sabéis que es uno de mis rojos favoritos. Voy a perfilar un poquito con un pincel primero. Y es que pues como no he usado un rojo en Navidad. Pues ya estaría. Vamos a hacer unas poses y os enseño cómo queda el look completito. Y pues nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje, que si lo recreáis, porfa, porfa, etiquetadme en las redes sociales para que yo lo vea, que yo diga, ay por favor, mira que monería y que bien lo has hecho. Y pues nada, contadme si tenéis alguna de las cositas de las que os he enseñado o si lo recreáis con otras cositas que pues claro, realmente no hace falta en concreto nada de lo que yo he enseñado. Porque teniendo sombras verdes y doradas se puede hacer perfectamente este look tranquilamente sin necesidad de las paletitas concretas que os enseño. Eso es lo bueno del maquillaje. Hay opciones para todo. Así que bueno, pues espero que os haya gustado mucho. Dadle like, porfa, al vídeo. No os olvidéis de participar en el sorteo. Compartidlo para que llegue a más gente con vuestros primos, tíos, vecinos, perros, gatos, haste y periquitos. Y nosotros nos vemos como siempre los miércoles y los domingos en un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. Chao. Ah, y suscríbete. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita. Ay, que se me olvidaba. Chao.